Hablemos ya de esa época, ya reciente, de los 90, del 2000, ustedes tocaron con quien más, y se tocaron con Raimundo, todo el mundo, Armando pues lo reconocieron ahorita con Plinio Córdoba y otros músicos como pioneros del jazz en Colombia, ¿cómo ha sido eso? Armando. Mira, a mí se me ha olvidado comentarles que esta agrupación, antes de ti, en el rodicio campestre, después del Puente del Común empezamos con Cato, y Sal Delgado como cantante, Diego Valdés, el del bajo, y yo en las congas. ¿Por qué? Porque Sal Delgado vino con Tropicana de Cuba, y como todos los cubanos, pues tú sabes, llega un grupo de 10 y regresan 2 a a la isla, y Sal se quedó, tremendo cantante, y sal fuimos. En ese entonces, yo creo que no lo conocía ni la mamá de él, pero bueno, aquí empezamos. El violinista. También vino Dagoberto, que ahora mismo está trabajando con, con el de Queca y de la manera, ¿cómo se llama? Con Pablo Miganés. Dagoberto está también en el violín. Entonces, empezamos por ahí. Ok, esta es otra historia. Seguimos entonces, año 90. Yo estoy con los cuatro de sol, ¿cierto? Está acá, está acá. Me llama Leonardo Fabio, pueblo bonito Álvarez, chileno, y me dice que si quiero entrar con Leonardo Fabio. Digo, un placer para mí, entrar como bajista de Leonardo Fabio. Ahí estuve dos años con Leonardo Fabio, hicimos muchas giras, Estados Unidos, Suramérica, en fin, México, Centroamérica, acá, en fin, Venezuela. Como bajista, ¿no? Como bajista. Resulta que estábamos en Nueva York y estábamos en el bar y ese jueves, nosotros nos presentamos con Leonardo Fabio jueves, viernes y sábado, en Queens. Y ese jueves yo paso por el bar y veo esta noche Sonora Ponceña. Digo, ¿va a internar la Ponceña con nosotros? No creo, pero bueno, ok, averigüé. No, es que hoy no vienen ustedes, hoy no viene Leonardo Fabio, viene la Ponceña. Y efectivamente, esa noche yo me preparé. Dije, me voy con la Ponceña. Estuve con la Ponceña, que chévere. Me encontré con un grupo de caleños, 15 caleños. Armandito y ta, ta, ta. Hablé con Papo Luca. Dije, maestro, me gustaría hacer un solo de timbal, porque usted me lo permite. Claro, para mí un placer. Ah, porque yo ordené una botella a Señor Elegre y llamé a Papo Luca, a Don Quique Luca y al bajista, a los tres y yo. Y nos tomamos unos whisky. Entonces, el viejo Papo Luca nos hizo, oye, para mí es un placer presentarles. Armandito Escobar, bajista de Leonardo Fabio, quien va a ser usor de timbal. Esa noche estaba Cheo Feliciano, Pico de Rodríguez, estaba una leorera y cantante. Qué rico. Me fue muy bien. Me dije, me fue muy bien. ¡Timbalero! ¡Para nada! ¿Para qué go? Eso. Ahí, timpí. Oye, la Ponceña en vivo es otra cosa. Bueno, me fue muy bien con Leonardo Fabio. Regresé a Bogotá. Después de Leonardo Fabio, entonces, me llamó Gali Galeano, que si me hacía la orquesta Galeano, salsa. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Ok, ya lo conoces. Entonces, llamé a Caco en el 3. Sí, 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 sí. ¿Como familia? ¿Quién más? Entró ahí como familia, ¿no? Ah, Caquito, del bongo. Oscar, ¿verdad? Junior. Junior. Ok, ok, ok. Y éramos dos tropetas, dos tropones, dos tecladistas, me hacen tres. Me hizo una orquesta de doce músicos agaralianianos. Sí. Hicimos buena gira, hicimos en Venezuela, hicimos Ecuador. Sí, sí. Hicimos en México como un mes, en México también, alternando con Grupo Nietzsche. Éramos cuatro orquestas en México. Oscar de León. Elis Santiago, Grupo Nietzsche, Oscar de León y Gali Galeano. Cuatro escenarios. Sí. Norte, sur, oriente, occidente y ochenta mil mexicanos en la mitad. Ok, gozando de la salsa. Tocaba Grupo Nietzsche, el Grupo Nietzsche le entregaba a Elis Santiago y así sucesivamente. Ok, para no entrar así como un poco de detalle, porque hay que resumir ya. Ustedes tocaron con Totólam, ¿cierto? ¿También? Sí, yo trabajé dos años con Totólam. Caco estuvo como doce años, ¿no? Como doce años. Sí, correcto. Eh, bueno. Ah, lo que te comentaba es que por intermedio de Andrésito... ¿Andrésito el pianista cubano? ¿Y son catorce? ¿Qué fue el que recomendó a Campi? ¿Y fue el que me recomendó a mí? Oye, yo no sé con quién hablaste. Ustedes también trabajaron con una gran bolerista cubana que falleció, Nereida Naranjo. Nereida Naranjo, sí. ¿Era vecina de ustedes? ¿Era vecina mía? Yo estoy en el 202 y ella vivía en el 201. Pero te comento que estuve dos años con Totólam y esos dos años creo que le di la vuelta al mundo porque con esa señora se viaja muchísimo. Ok, si yo se estaba ahí en dos años y imagínate cuándo se le dio Caco en doce años. Perdón, teníamos el placer de desayunar en Londres e ir a almorzar a París. Así lo hagan. Así como memorias. Sí. Bueno, hermano Escobar, ustedes han vivido de la música, ¿cierto? Todos, todos. Música, solo música de los hermanos Escobar. Yo no sé hacer más nada. Ok. Yo soy músico. Son músicos de profesión, de oficio. Correcto, sí. ¿Y sabes qué? Me siento feliz porque tengo la bendición de Dios. ¿Por qué tengo la música de la bendición de Dios? ¿Por qué? Mira, uno, dos, tres, cuatro. Este es un compás. Uno, dos, tres, cuatro. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Esa es la bendición de Dios. La música. Bueno, ya vamos a ir resumiendo porque vamos a tocar aquí, a compartir un ratico aquí. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? O sea, ustedes, la tecnología, los cambios económicos, sociales, políticos, todo, ha transformado, pues, la forma como trabajábamos, tocábamos antes. Ahora, pues, estamos viviendo otro momento, bueno, difícil porque también hay mucha competencia, muchos músicos, ya ahí la tecnología reemplosó muchos músicos en vivo, en fin. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué podemos resumir, Dani? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo ven la situación? Bueno, yo te comento que es muy triste ver que no es solo en Colombia, sino en otros países también. La verdad. Ha cambiado mucho este sistema de la música. Claro que tenemos que ver que llega la nueva generación de muchachos jóvenes que están estudiando música, cosa que nosotros no tuvimos en aquella época, de los 70, 80, de donde había tanta academia. Ahora tú pasas por cualquier parte, dices, clases de piano, clases de batería, ¿verdad? Y fuera de eso, en las universidades que también tienen los mejores músicos como profesores. Y a ti te consta porque tú eres de músicos, tú también estás ahí. Entonces, esto ha cambiado mucho. Sí, sí. Cambió también por el sistema del tal... La tecnología, ¿no? La tecnología, la secuencia. La secuencia. La secuencia. Cambió total las orquestas. Sí. Entonces, mucha gente contrata a un tipo con muñeco para que le pongan el disque y cree que es una gran orquesta. Un tipo con un cantante y no más. Entonces, el trabajo en este momento no podemos decir que es una maravilla para nosotros los músicos. Sí, sí. Esto ha bajado bastante en todo, en todo el cremio. Y por la cantidad de músicos jóvenes que están saliendo también, unos son muy buenos los estudiosos. Yo los admiro porque son muchachos jóvenes, muy estudiosos, con otro sistema de... ¿de qué te digo? De lo que es la música. Y nosotros también somos culpables porque estamos dando clases a los muchachos y los muchachos otros. Ustedes están haciendo el cajón. ¿Eh? Las academias y todo. Bueno, las generaciones cambian y... Y es que ha habido otro cambio, o sea, musicalmente. La salsa está pasando de moda, la música colombiana se nos metió el reggaetón. Yo tengo comunicación, por ejemplo, con Robertico Prat. Yo he vivido mucho de jazz y de Rating Jazz. El reggaetón ha acabado, se metió Planeta Tierra. Entonces, aparte del reggaetón, pues, la juventud quiere eso. Oye, ve que dame tu colita, quititiqui, dame tu... Y esas son letras, no más, electrónicos. Aparte de eso, hay músicos buenos, bonitos y baratos. Así que, no le vamos a colaborar al mundo, pero nosotros aquí seguimos luchando. Pero ustedes siguen viviendo de la música, ha cambiado, ha bajado mucho de los ingresos. Se siguen viviendo de la música, sí. Ustedes siguen tocando en vivo y... Han bajado los ingresos. Sí, sí. Han bajado los ingresos. Pero ustedes se desempeñan en varios, con varias agrupaciones, donde les llamen, soliciten sus servicios, van, hacen sus grupos. Dicho, donde nos llamen boys. Sí. Sí, yo trabajo con tres o cuatro grupos. ¿Qué grupos tienen? Diferentes, perdón. ¿Qué grupos tienen ustedes actualmente? Actualmente, yo tengo mi grupo, los cuatro de son, ¿ok? Que es Óscar Escobar, Carlos Díaz, el hijo de Santander Díaz en la flauta, Carlos Armando, mi hijo, en las formas, y yo. Cuando hay presupuesto un poco más, me llevo a Dani en el timbal. Sí. Porque el grupo, porque el timbal le da mucho más color y mucho más fuerza a la grupa. Además que Dani me colabora mucho. ¿Hay algún contacto, un celular, un correo para que alguien que esté interesado en los servicios de los cuatro del son? Estamos en la página de internet, armandodelson, arroba hotmail. Ese es el correo. El correo. Armandodelson, arroba hotmail.com. Ese es el correo electrónico. El correo electrónico, pero por ahí nos comunicamos también. Y el número de celular, que nos podemos comunicar hoy en día, porque el celular unió al mundo, afortunadamente. No te he comentado sobre los viajes que he tenido en los Emiratos Árabes, en fin, en Europa, donde voy a hacer una llamada y me cobran dos o tres dólares por un minuto. Hoy en día no. Ok. Por WhatsApp. Eso se fue y ya. Sí. Mi número de teléfono es el 311-554-6414. 311-554-6414. Ahí van a tener el mejor grupo de salsa, bolero y sol. Y el que pida más que le piquen caña. Oye, Dani, ¿qué grupo, qué se puede ofrecer? ¿O tiene algún grupo? Pues en el momento, el grupo que te digo, son cubanos también. Y yo trabajo con ciertos organistas que son como bateristas. Y... Pues conmigo también se puede comunicar en el número telefónico 312-414-2313. Vamos a repetir el contacto del celular de Danilo. ¿Cómo es? Como baterista cantante. Sí. Como baterista cantante, o cuando necesitan un grupo, al 312-414-2313. Entonces yo, en este momento, estoy como cantante solista también. Hago mis presentaciones con mis pistas originales. Grabé un disco, haciendo el homenaje a Vicentico Valdés y a Celio González. Y en eso estoy, trabajando también como cantante. Supongo que la dinastía de los Escobar continúa. ¿Los hijos de ustedes quieren recordarnos, maestro? ¿Usted tiene algunos hijos que siguen la tradición musical? Ah, sí. No, no. Está... Tengo a José Luis. José Luis, que le dicen Pepe Luis, ¿no? Pepe Luis. Pepe Luis, el que toca las congas. Percusionista. Percusionista, sí. Y no, no. Ok. Ah, bueno. Sí. ¿Qué nieto? Ah, César Alberto. Uy, se me olvidaba. Ese es tremendo. Te lo puse. Oh, bueno. Claro. Muy bien. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Timbalero, conguero y canta también. De la dinastía de Escobar, bueno. Caco, si tiene un hijo, pues, sí. Oscar, ya con esa época, cuando tocábamos, ya él estaba... Ah, sí, sí, sí. Le hice ni caquito, bailaba la manaquita. Sí, la manaquita, pero ya hoy en día ya es un músico ya profesional. Ya luego por ahí ya... Es correcto, sí. ¿Él sigue todavía tocando y todo? Obviamente, sí. Muy bien. También vive ahí. Ok. Muy bien. Armando también tiene un hijo. Oye, tenemos ya hijos, ¿no? Sí. Yo también tengo un hijo músico, Carlos Armando Escobar, que es el conguero de los cuatro de Son, sí, correcto. Ok. Y, bueno, no sé, si hay otro músico por ahí. Ah, bueno, por ahí, bueno. Hablemos de usted. ¿Usted tiene un... ¿Usted tiene un familiar, hijo músico? No, yo no he querido yo ser como ellos, como mis hermanos, los hijos míos, nada que ver con la música, nada. Eso es lo que le pregunté. Bueno, eso es lo que le pregunté. ¿Usted tiene un chino Escobar? Sí, Escobar, hijo de Reinerio, hijo de Reinerio. Ok. Con los hijos de Reinerio, son tres músicos. Son tres músicos. ¿Quiénes? Eh, el chino, gran timbalero, ex timbalero guayacán, grupo Nietzsche, y es el timbalero de los cantantes que vienen acá a... A Colombia. A Colombia. Sí, 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 sí. Cheo Feliciano decía, ¿quién es el timbalero? Le decía, Cheo, va el chino. Ah, entonces póngame un solo timbal a chino. Cheo Feliciano nunca dejaba sobre... Pero al chino siempre se tenía un tema, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bueno. Sí, está John Dennis, su hermano. Ah, sí, el cantante. Se llama Rodrigo Escobar. Pero nombre artístico. No creo artístico, John Dennis. Ah, yo lo conozco como John Dennis. ¿Eso se llama Rodrigo? Sí. Se ha grabado ya cuatro o seis. Sí, de salsa, ¿no? Y el menorcito de ellos, que no recuerdo cómo se llama, pero tremendos percusionistas. Esos sí viven en Cali, ¿eh? Sí, viven en Cali. ¿Y el chino se viene aquí en Bogotá? No, el chino se fue para Cali. Ah, es correcto. Con su academia de percusión. Ah, qué bueno. El tipo de la academia de percusión. El menor de ellos se llama Andrés Escobar. También timbalero y con vieron. Bueno, finalmente, ustedes quieren decir, algo que se nos haya quedado en resumen, así, de los hermanos Escobar. Y empezamos a tocar algo. Bueno, que esperamos que este mensaje le llegue a muchos compañeros artistas de diferentes partes. Nosotros hemos sido una familia empírica y hemos sobresalido. Y por favor, los que tengan algo que hacer a los nuevos músicos, por favor, que se preparen, que estudien, porque la música tiene sus valores. Gracias. Gracias. ¿Armando? Sí, también. Bueno, música, solo música de los hermanos Escobar. Y me siento muy feliz. Quiero darte las gracias, Mañe, por tu musicalidad. Y porque veo que eres un tipo de chavo para adelante. Para adelante es allá. Como el elefante. Armando tiene mucha influencia cubana, antellana y todavía está vigente. Bueno, ahí vamos a hacer una tocada. Chévere, chévere. ¿Y Caco? Y leíle esta charla porque a mi edad, por decir algo. Pero que esto ya tiene vida por delante. Pero Dios te oiga. Entonces esto es muy bonito en vida. Bello, gracias, Mañe. A ustedes, algunos, creo que no sé si a todos, les concedimos allá un reconocimiento en la Universidad Santo Tomás. Creo que se acuerdan. Sí, allá estudiaron, creo. Todos, me parece. No sé si me escapó a algunos de ustedes, pero... No, pero bien. Bonito tu detalle. Eso se hace en vida. Yo tengo esos detalles de Mañe. Yo los tengo. Sí, sí, sí. Yo los conservo. Bueno, gracias, Maestro. ¿Qué quiere decir alguna cosita que se nos haya quedado? Pues no. Simplemente darle las gracias a Mañe por esta entrevista tan hermosa que nos ha hecho. Y además que nos reunió a los cuatro. Poco nos reunimos. Y las historietas, que no las conocíamos tampoco. Y las historietas, sí. Las historietas no las conocíamos. Nosotros nos reunimos como familia, pero de rumba y todo. O en los velorios. Cuando me muera algún compañero, ahí nos encontramos. Esta fue la última que me hicieron, miren, en Bugavalle, por ondear mi bandera de Colombia por el planeta Tierra. Reconocimiento. Sí, hermanos Escobar, eso los invito para que nos delitemos aquí, una tocadita para despedirnos. ¿Parece? Entonces, manos a la obra.